Estos libros tienen en particular que fueron escritos, este libro en un solo día y este libro en un solo día. Son poemas largos, que yo después fragmenté para publicarlos en el mismo. A este además lo dirí en tres partes, la maestría y yo. Había carne, pero también había cielo. Imposible contarlo. Cuando cumplió 62 años. Y es a los 62 años que me dispongo con un talante generoso a festejar vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala. Si ama o si desea, si es obligado a vivir o interesado en vivir, si valiente o inquieto o cobarde sin fe. Al cumplir los 62 años quiero confesarme adicto al cruel vivir. Si le parece bien al poeta, comenzamos con la presentación. Muchos de ustedes ya lo conocen, otros conocen por primera vez hoy al poeta y sus versos. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta pelada poética en la biblioteca de Iván de Vargas. Y sobre todo, gracias al poeta Miguel Oja Armenasa por aceptar la propuesta y compartir su poesía con todos nosotros, como él mismo nos ha enseñado a hacer. Sangre, sangre plural en sus venas, habla castellano con acento de Buenos Aires, de donde logró escapar de la muerte, como dijo de él la poeta Ivicenca Llanos Lozano. Miguel Oscar Armenasa nace en Buenos Aires en el año 1940. Médico, psicoanalista, poeta, guionista, director de cine, pintor, letrista y cantor, productor cultural. Ha producido una veintena de cortometrajes y cinco largometrajes. Su máximo aporte a la escritura es la conjunción de poesía y psicoanálisis. Su producción abarca más de 40 libros publicados y más de 200 psicoanalistas en formación, siendo uno de los pocos poetas que ha creado una escuela de poesía donde han nacido innumerables poetas. El poeta y estudioso de la poesía de Ojoldo de Luis ya dijo, no es que vivamos a la sombra del paraíso, sino que participamos en su creación y, consecuentemente, en su ruina. Esto me reafirma la valoración de trascendencia que posee la poesía de Menaza. En el fondo, en su poesía hay una comprensión naturalista del ser humano y también algo existencial. Menaza publica desde el año 1961. Cuando llegó a España, en 1976, ya era un poeta y psicoanalista consagrado. Desde el año 81, dirige y coordina la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Se ha llegado a decir del Grupo Cero que es uno de los movimientos científicos culturales más importantes de los últimos 50 años. Menaza se toma el trabajo de ser un autor original en todo aquello que emprende, siendo su lema fundamental no repetir lo hecho. Así, podemos apreciar la singularidad que surge en la producción que lleva su nombre, ya sean cuadros, libros, poetas o psicoanalistas. El que repita lo hecho, jamás lo conseguirá. Si es posible el poema, es posible la vida. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Son sus fundamentos ideológicos. En el año 2010, Menaza es propuesto como candidato al Premio Nobel de Literatura por la Asociación Internacional de Escritores INGUA. Y es entonces cuando se desata o se propicia una ola de apoyos a su candidatura, cartas, manifiestos, donde se ensalza su labor creadora y transmisora. De su poesía, otros grandes poetas han dicho. Antonio Aliberty. En Menaza todo concluye en poesía. La poesía se justifica por sí misma. Alberto Luis Ponzo dice. Hay algo que se cumple en la poesía de Menaza. Y es que escribe sobre lo que está pasando. Pero no a cada uno de nosotros, sino lo que está pasando y deben saber las generaciones futuras. Juan Jacobo Bajarría dice. Estamos enfrente de una poesía que instaura los valores inalienables de la dimensión humana. Una poesía en la que Menaza funda el objeto polisémico de un fervor que se hunda en las raíces del hombre para extraer las verdades absolutas o permanentes, como escribía Heidegger cuando definía la poesía como la fundación del ser por la palabra. El poeta Nicolás de Lierro dice. Yo, un poeta de lenta elaboración, tengo la fuerza de ser sincero que descubrirme ante el torrente hermoso de quienes como Menaza escriben. La poeta Concepción Silva Belinzón dice. Cuando leo sus libros, mis manos se llenan de estrellas. Y volvemos a Leopoldo de Luis, que dice que hay dos clases de poetas. La del que se requiebra la poesía y la seduce con collas verbales y la del que se apuesta con ella. Menaza es de estos últimos. Y Menaza también habla a la mujer. Si Freud le pidió a la mujer que hablara, Menaza le pidió que escribiera. Y ahí es donde está la verdadera revolución. Menaza está rodeado de mujeres porque las ayuda a crecer. Hay una semejanza irremediable entre la poesía y la interpretación en psicoanálisis. Ambos son instrumentos que develan los misterios de la realidad. Son liberadores. Si la mujer se dejara decir en su casa, en el trabajo, estaría construyendo la verdadera revolución femenina. En tanto, se dejaría decir tal cual es. Las mujeres han participado en las revoluciones de los hombres, pero nunca han hecho la suya. Menaza señala la importancia del papel activo de la mujer. No tiene que esperar y reclamar reconocimiento, sino trabajar por ello. Tiene que dejar de ser objeto de deseo y convertirse en un sujeto deseante. Escribir su propia historia. El poeta es nuestro maestro. A nosotras nos corresponde tomar sus palabras para hacer nuestro propio recorrido. Os dejo con el poeta y sus versos que estarán acompañados por canciones musicalizadas por integrantes de los talleres de poesía que coordina el propio Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir yo soy un hombre cuando soy yo el que habla? ¿Acaso una lucierna cansada de volar, de iluminar la nada, se posará sobre mis hombros quietos y me hará feliz? ¿O tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad? ¿Mujer independiente o tigre liberado de la selva? ¿Hombre o calmante vitaminado para los nervios? ¿Soy acaso el que piensa que nunca llegaremos? ¿O el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo porvenir? ¿O bien seré feliz mujer que triunfa en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo? ¿Belleza la de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada, partiéndose, también él, en su sonido? Niño o anciano, preguntándose al unísono los acordes posibles del mundo en que vivimos. No sé cuál de estos hombres será mi dueño un día, mas comienzo diciendo una verdad, la lucha es cruel, las ambiciones imperfectas. Ella me quiere para sí, mas siempre dice no. Después, cuando se duerme, cansada de luchar, sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre sus piernas, abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo y ya quisiera que el mundo sea la carne y el mundo ensombrecido, sueño o prisión desaparece. Y ese pozo sin luz, ese vacío es justamente lo que la mujer ama. Un hombre que no sabe reír cuando se ríe, que no sabe llorar aunque lo diga un tango, un hombre sin círculos ni rectas, un ave más María que no sabe volar. Después, un día, un santo me bendice y ya soy otro más también bendito. Abandono mujeres, espacios deportivos y mi arrodillo sobre dura piedra invernal y rezo continuos avatares de mi vida. ¡Cuánto dolor, señor, lleva mi alma cuando me toca en suerte un amo que no quiere ser mi amo y solo me usa y me desprece! Hay mujeres que aún no han comenzado a amar y otras que se fueron y otras que vinieron y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo y plantaron lo que no tenían en donde nada había y construyeron un amor verdadero pero invisible. Nadie veía nada, nadie tocaba nada, más todos oímos el estruendo de horror del verdadero amor desapareciendo. Ediciones, no quedás, son cocidos, son los libros de poesía de la literatura de José. Y hubo hombres en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados, quietos, como muertos, esperando que alguien los amara y alguien los amó, droga o mujeres sin rumbo. Y el pobre hombre que ya no sabía hablar se quedó ahí donde había estado siempre toda su vida quieto, como muerto. Mujeres, hombres, perfiles de cantera, cocodrilos, ambientos y volcanes en flor, la selva ciudadana, la ciudad selvática, el viento de la música, la densidad de la palabra, se abren en mí, ponen mi alma a florecer al sonido de los tambores libertarios, del sexo y de la locura, sexo de la griga que nadie ama, locura de la flor que nadie ha conocido. Nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones, sexo que no concibió sino el poema, locura que brilló solo un instante, fueron palabras, todos mis odios, todos mis amores, el sexo y la locura, fueron palabras, hasta la libertad, solo palabras. Eran caminos donde el hombre en mí vivía y no vivía. Se retorcía el dolor y al mismo tiempo la alegría le calaba los huesos. Era libre y sencillo, moría y no moría al mismo tiempo. Le pasaban los años y los años eran todos de un verso. Y siempre tuve en mí, desde la juventud, un hombre delicado y amable, que versos escribía y besos daba por doquier. Un hombre que pensaba que el pan era posible para todos. Y ese hombre luchó en todas las batallas queriendo cambiar el orden de las cosas. Y se levantaba y de temprano al alba ya quería que el mundo fuera otro. Y se golpeaba una mano contra la otra. Y pateaba con fuerza la vela y hacía chocar su delicado cuerpo contra los trenes en movimiento. Cuando encontraba una mujer, se arrodillaba. Y no era que quería rezar o lo supiera hacer. Era para pedir perdón que inclinaba a su ser frente a la Virgen. Nunca pudo amarla. Solo la temía. Ella en mí se encontraba y desaparecía. Mas cuando asentaba su poder sobre mí, estaba todo el tiempo pero invisible. Y no era que el sexo se podía o no se podía. O que la libertad se permitiese o no se permitiese. Sexo, locura y libertad tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres. Cuando consiguen invadir sus células, cuando penetran por su respiración, cuando contaminan todos sus desigres. Los hombres lo hacen con tal fuerza, con tal soberbia ganadora, que el hombre, el hombre poderoso, el de las armas hasta el corazón, cual leo de mariposa, es capaz de morir libre, enamorado y totalmente loco. Y la mujer que todo aprende, aunque no diga nada, y que no quiere morir aunque se muera, decide vivir libre, enamorada y loca, aunque nadie se lo permita o quiera. La poeta argentina, Lucía Serrano, que no sabemos si vino a visitar a su nieto y de paso viene a visitar a nosotros, o si vino por nosotros y de paso viene a su nieto. Ella quiere y no quiere todo el tiempo. Él quiere siempre o no quiere nunca. Es imposible una foto con los dos. Y sin embargo, se casan, viven juntos, tienen algunos hijos, se enferman y se mueren los dos el mismo día, casi a la misma hora, pero nadie puede decir que se hayan conocido. En mí vive un trabajador asalariado, una mujer obrera, un niño abandonado y de embarazada suicida, que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños. El hombre aquel que no se quiso arrodillar, que caminaba tieso para no doblegarse, sincero como nadie, verdadero siempre, murió a mediana edad, paralizado y solo. Y el dictador, soberbo y despiadado, que me obliga todo el tiempo a matar, enajonar, despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él. Y después, en el mundo, solo vi en sus sueños, esos días, cuando el tirano me doblega, no existe la belleza, ni el rubí, ni la flor, ni el amor, ni el odio, ni siquiera el poema. Y para mí, solo queda soñar, soñar intensamente que algún día, cuando el tirano muera, podré vivir en libertad, conocer el amor. Pero ya será tarde, si espero, para sentirme libre, que el tirano muera, al morir el tirano, me daré cuenta que el tirano soy yo. Y a veces, soy la mujer sembradora de todas mis desgracias, de todos mis fracasos. Quiero que alguien me ama, pero no quiero amar. Quiero vivir como una reina, pero no tengo rey. Y cuando me empobrezco, por haber creído tener lo que no había y no temía a nadie, quiero que el mundo todo sostenga mi locura, que es, precisamente, vivir solo en el mundo. Y cuando mi amado venga a preguntarme qué hice con nuestro amor grandioso, yo le diré, no me di cuenta, no me di cuenta que lo nuestro era amor, no me di cuenta que las plantas se riegan, no me di cuenta que un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado, no me di cuenta que el amor no existe, a menos que lo hagamos, no me di cuenta, no me di cuenta, y esto lo más terrible que nuestra poesía era poesía. Y tu envidia de todo lo que crecía. Y hubo días terribles, desconcertantes, donde llegué a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos, de tus sueños, de tus sueños, y después, tu ropa, tu elegancia de hablar, la manera entre otras mujeres que salvaban, el modo libertario de utilizar el dinero, todo me parecía indigno para mí. Cuando me dabas algo de dinero, que por otra parte nunca fue tan, lo tiraba, y ese día me quedaba sin comer, pero mis manos seguían limpias. Y cuando gozaba sexualmente en tu presencia, me mutilaba, entorpecía mi cerebro, en lugar de gozar, me ponía celosa y deliraba, te perseguía, me salían granitos en el culo, para avergonzarte de lo que habías hecho. Cualquier detalle sin importancia, en la cocina, o en el baño, o sobre la mesita de noche, o una fotografía antigua donde sonreía, todo lo utilizaba para hostigarte con mi delirio. Y a decir verdad, me gustaba, me hacía gozar verte enfurecido por mis cosas. Y a pesar que siempre tuve miedo que un día me matara, yo gozaba con eso, hacerte enfurecer con una alegría honda, nunca vista, invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía, y tú caías humanamente hablando en mi boca, y eso era para mí tu broma. Hombre de mí, mujeres de mí, niños y ancianos de mí, vida y muerte de mí, os convoco al poema, y el poema es también el aire que corre, la vida plena nunca es el poema, pero la corteza dura de un recuerdo que se rompe al hablar y se disuelve es poesía, si la dejo fluir como una ausencia, como una voz sonora que nunca fue. Y el amanecer es poesía cuando el sol surge desde los senos ardientes de mi amada y hasta los senos de la amada nocturna son poesía cuando su desnudez entrelaza lo humano y lo divino. Sexo de fuego que se fue haciendo agua, agua molida a palo que se fue haciendo amor. Además, la poesía tiene el don de combinar alegremente lo bello con lo feo, lo muerto con lo vivo, el dolor con la risa, el corazón ardiente de una noche de fiesta con la serpiente alada que no puede morir. La poesía es capaz de combinar el astro sol con la soberbia de un candil apagado. Y cuando todo oscurece, el mundo dice muerte, pero la inaudita poesía puede combinar oscuridad con nacimiento, noche cerrada con comienzo del baile, y negro, negrísimo, requete negro, con rojo carmesí, sexo y locura. Y si alguien nos dijera que hay algo más negro que lo negro, yo le diré, mi amor, mi poesía, la muerte de lo negro no es la muerte, es una época sin luz, es goza. Chico, ¿no? Sí. Ya también amo, ¿no? Ah. Hay en mí un pintor que no le tema nada, ni a hombres, ni a mujeres, ni a color alguno, ni a trazos, ni a distancias, ni a figuras lejanas, ni al rutilante negro de la muerte. Mi verdadera revolución acontece en el lienzo, cuando un color que no se debe se mezcla con belleza, con un color que no se puede. Y hay tarde voltado, donde soy el pobre hombre que cuenta su dinero. Se acerca mi mujer, me besa dulcemente, y yo le digo, quinientos, quinientos, quinientos. Ella se separa de mí bruscamente y me dice, eres siempre el mismo. Y yo le digo, quinientos, quinientos, quinientos. Y le pego con las dos manos al mismo tiempo, hasta hacerle sangre. Y ella me escupe su sangre a los ojos, y me encedece y me grita, cornudo, cornudo, cornudo. Y yo, mientras intento matarla, le digo, quinientos, quinientos. Después, el hombre de los negocios importantes, de los triunfos que nunca se realizan, a veces, su afán de sobresalir es tan exagerado, que de tanto no hacer ningún negocio y no triunfar en nada, se mata o se pervierte. Y así se hace notar. Y al mirarse al espejo, y sin salir nunca más de su celda, se siente un hombre de negocios. Un triunfador. Y vivieron de mí, no, de mí vivieron un exagerado. Vivieron dentro de mí, hombres cobardes, mujeres timoratas, ancianos vencidos, niños sin crecer, pobres destruidos, hombres, donde la cobardía llegaba hasta el ridículo, se transformaban en carceleros de su propia agonía, tenían miedo de empobrecerse, y se empobrecían. Tenían miedo de ser abandonados, y eran abandonados. Y tenían miedo de caminar, de correr, de volar, hasta de escribir. Y de morir, tenían miedo. Y siempre tuvieron razón en todo. Murieron sin llegar a escribir ni leer nada. Pobros abandonados. Tal cual como vivieron, temblando, llenos de miedo, inmunes. Mujeres que preferían el castigo a la libertad. Ancianos que esperaban ser espirados por sus seres amados. Niños que si su mamá no les daba de comer en la boca, no comían. Jóvenes que se mutilaban para ser sabios antes de tiempo. Hombres y mujeres viven en mí, amantes de los objetos inanimados. Para ciertas mujeres hay ventanas, tardes de verano, recuerdos infantiles, sedas naturales y refrescos más importantes que su hombre amado. Para ciertos hombres sus dineros, alguna piedra ornamental, algunos distintivos son más importantes que su mujer no amada. yo soy el profesor de matemáticas que no sabe su mamá. La luz desgarradora de un rayo vencido sin tormenta. El porvenir sin hombre, el amor sin mujer, el cielo totalmente azul y sin estrellas ha parado. Soy al mismo tiempo eso que permanece y esa nada que sobra la risa del canalla y un cuerpo abandonado. El mismo canalla llorando desesperadamente al darse cuenta que el cuerpo abandonado es su madre. Rosalba Pele dice ¿Cómo bajar los brazos cuando lo escucho con tanta energía? Gana sabiduría y constancia como en 1996. Gracias, madre. Por los mil novecientos no me tengo 77 años cumplirse un poquito. Sí. Nadie me cree. lo que pasa es que mi mamá cuando yo era muy muy pequeña me decía siempre serás mi niño. Mamá murió pero yo sigo siendo el niño de mamá. Y la mujer que llora todo el tiempo porque quiere bendecir la tierra con su llanto y quiere bendecir todos los papeles escritos con su llanto y llora sin parar miedo memoria y tan soberbio el llanto que llega hasta el orgasmo llanto desafinado entonces lágrimas saltando con fervor músculos endurecidos cerca del estallido sangre marcando el compás a velocidades supersónicas carne y basura símbolo y cielo estallando al unísono mar sin que nadie pueda constatarlo ni ella misma es capaz de decir lágrima o sueño burbuja o realidad perfecto manantial que fluye permanente o boteo interminable de un grifo imperfecto que sin saber nada del agua la retiene como me pasa a mí con la mujer a veces sin saber nada de ella quiero que sea mía sin conocer los secretos de su piel quiero que el goce nazca en ella haciendo el alemán de acariciarla y ella que nadie pudo conocer ni aún tratándose del viento Dios decide que el cantor ha de tener su presa y ella misma se ofrece con liebre hipnotizada y entrega su cabeza para que se la corte y en ese gesto ella es San Juan Bautista y yo soy la putita que baila y asesina hay a mí un soldado de la libertad que es el mismo soldado que defiende mi pan el mismo que se enamora antes de partir un soldado en plena libertad con un pan en sus manos y enamorado no hará la guerra ni matará a nadie por la espalda ni violará ni robará al vencido y entonces ya no será soldado y terminará sus días en la cárcel por haberse negado a matar a niño desarmado jugando en la veda y después en la cárcel alguien lo matará algún superior algún compañero por traidor por traidor y hoy en esos días del año dos mil dos hay un hombre en mí que al levantarse dice la poesía la harán otros otros harán todo el trabajo otros comida y agua proveerán yo mientras tanto romperé la baraja ya sin destino por haberlo hecho tocaré con mis versos el centro de lo negro y lloraré por el alma que no pude tener otros harán la guerra y el amor otros harán la locura y el tiempo yo mientras tanto seré mi propia creación he de morir un día y un día de vivir y cuando mis manos pierdan la alegría morirá un poeta y es una casa limpia la que ambiciono para el lejano y cercano día de mi muerte una casa vacía sin puerta sin ventana sin nadie que quiera tomar el sol el aire mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida este cantar ¡Uf! ¡Qué cansado! A ver acá ¡Jumilación! después de haber cumplido con todas las tareas me pregunto muy cerca de los ochenta años ¿Quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido a pesar de todos mis amores a pesar de todos mis trabajos un hombre solitario? ¿Mi familia? mis hijos la mujer del comienzo mis amados discípulos ¿sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? ¿Y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto ¿Ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre habría podido dejar crecer una mujer a su lado para verla partir si es necesario porque el mundo y el amor lo esperan? ¿Y no quiero exagerar? ¿Sólo quiero preguntarme por qué vida por qué vida habré pasado? ¿Qué dolor me atermentó? ¿Supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? ¿Y a mamá la poesía? ¿Supe dejarla volar? Le di alas al poema a mis versos alas di pero nunca hemos podido de nuestra casa salir el poema está volando y nadie lo detendrá volar era su destino pero el mío era cantar por eso dejo partir versos amores y dichos cuando volando se alejan comienza una nueva historia y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores pero debo confesar que mi alegría es brutal tal vez yo estoy ilusionado e imagino una vida nueva espléndida y diversa que nunca podré vivir más sin embargo deseo está muy bien preparado del alma de los dineros del cuerpo de los amores por si llegara a pasar un día cualquiera de esos que los humanos contentos nos pongamos a charlar por si llegara a venir ese día quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más y si nunca de llegar no importa sigo estudiando escribiendo y denunciando amando siendo feliz aplausos aplausos y te voy a maravillas cuando me hicieron una entrevista y sentí que los entrevistados eran Estaba rodeado, había conseguido mentirle a todo el mundo, a los traficantes de droga les había hecho creer que yo era un consumidor, a los amados drogadictos les hacía creer que era médico, a los médicos les hacía creer que estaba sano, a mi mamá no le puedo hacer creer nada porque mi mamá está muerta, pero a mi mujer le hacía creer cada cosa, un día la encontré distraída y le dije, mis versos son todos para ti, y ella siguió distraída mirando la historia y me dijo, nunca pensé otra cosa, y cuando casi lamentándome le dije, mi amor, mi amor, ella me contestó, aunque no fuera por amor igual me haría bien, al historiador le dije que aún no había nacido, al sepulturero que aún no había muerto, y a mi amada, a mi amada le dije al hogar de él, que amaba tanto, piba, que se rompió mi canto, y una tarde al violín le hice creer que el agudo era yo, le hice creer el diablo que era el mejor de sus soldados, pero el dolor de la mentira era verdadero, porque también le hice creer que yo era el más santo de sus fieles, y también me mentí a mí mismo cuando me dijeron, yo soy feliz. Después mis amigos de este hombre, que era un hombre que pedía limón a la calle, el pobre hombre estaba sentado en la vereda, con su mano extendida hacia el sol del poniente, cuando bajé la vista, me encontré con sus ojos que no pedían nada, ni siquiera comida, colgado de su cuello, en un cartel decía, no ambiciono piedad, soy fuerte todavía, creciendo comprenderle tiró unas monedas, y el hombre me miró con cierta altanería, y esbozó una sonrisa para poder decirme, no quiero su licorna, perdón, busco trabajo. Normalmente todos los miércoles a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, yo canto, más o menos, y Virginia baila maravillosamente lo que yo canto, si, ¿se anima a bailar un poquito? Bueno. Bueno, a ver, soy el cantor. ¿Puede ser? Bueno. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo podríamos besarnos, no, pisar fuerte la tierra, morar más alto, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí, que el infinito fuego debe ser apagado, que el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir, podríamos mirar, yo sería el cantor, y usted y usted me canto. Bueno. Quiero descansar dos minutos, así que Estremón va a cantar una canción. ¿Viste cuánto pase a su hija? En el alrededor. A ver. ¿Qué canción va a cantar, Quimón? Propongo, es un poema de Miguel Melanza, no está encendido el micrón, no, 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 no se escucha nada, eh. Aquí sí, aquí sí. Ahora un poco más. Propongo, atleta de mí mismo. Y después cantar gritos, que estamos hablando de la botella, ¿eh? Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos amplias lunas mojadas por las certeras lluvias de verano, verano aquel, donde sangran tetas y turno, besé tu nombre oscuro entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enronquecidas, por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver como morías entre la planta espumada de tu rabea. Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé, amé tanta belleza y te salvé. Partido Populista de Izquierda Liberal, Ángel Petro. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al evento, hombres, mujeres, flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio, la voz del pueblo gritándose a sí misma servo. Un pueblo entero quebrado por un grito no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio, la voz del pueblo gritándose a sí misma servo. Un pueblo entero quebrado por un grito no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte todo el recuerdo, la memoria infinita de juventud de nuestros pasos, quebrado por un grito no va más, para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. Un pueblo entero quebrado por un grito no va más, la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio, la voz del pueblo gritándose a sí misma servo. Un pueblo entero quebrado por un grito no va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. ¡Bravo! Conmigo y después de terminar con esta rana. ¡Hala que vosotros querés! ¡Perfecta! ¡Gracias! ¡Gracias! Para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. Querida, ¿qué harán conmigo? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe. El muerto que no vuelve. El peor de los muertos. ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantor? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa de Madrid. en mis amores, en mis amores, en mis amores. Una voz cerca por la radio lo dijo, ay, si quieres verlo nunca ha visto, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, si quieres oír lo que yo todavía no fue, sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, unete a esos ruidos imposibles, amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle. Para terminar, y el que tenga ganas puede hacerle una pregunta, voy a leer un poema que dice este año un fin de año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores y escribí el demonio brindo por la revolución porque nací en su tiempo y por ser este el tiempo de la furia brindo por el amor a la revolución y en ese amor veo la sangre y también veo la poesía de la revolución levanto mi copa con el estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía brindo por el hombre que no podré ser tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo por los muertos en mi copa vacía penetran los espíritus burlores y poéticos de la noche y yo me lo bebo no solo para divertirme sino también para brindar contra la muerte oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo violencia de claveles afiebrados me detengo me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso arranco de la espesura de la mañana palpitantes estropas dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños llanto unto mi cuerpo con balas perfumadas polvoras humedecidas por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria en el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo la seda del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ceras el espacio brindo por mi delicada y fugaz me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor caballero de la poesía monta en pelo a lo indio una yegua con alas aplausos Muchas gracias. Así que se van o no les hago cantar a Virginia y a Cruz. Cruz que sabe cantar uno de cuando yo estaba enfermo en el hospital. Canta, Cruz. Canta la pela, Cruz. Dale. ¿Estás allá? Sí. Sí, se cuida. Se cuida para no dar más años. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es. Con talento y con belleza y con dinero también. El pobre anciano muriendo se quiere enamorar. Sé el pobre anciano muriendo se quiere consagrar. Como el amante futuro que el mundo no olvidará. Como el amante futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano se muere. El pobre anciano se muere, pero quiere enamorar. A la enfermera de turno. A la enfermera de turno que le sonríe cordial. Y la enfermera sonríe cordial. Y la enfermera sonriente pone al viejo en su lugar. Cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de crear. Cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de crear. Y el viejo tranquilamente le dice mirándola. Estoy un poco viejo caído, no tengo fuerzas ni para amar. La enfermera enternecida siente por el moribundo. El deseo de vivir a su lado, amarlo, hacerlo gozar. El deseo de vivir a su lado, amarlo, hacerlo gozar. Se metió en la cama, junto al moribundo. Y todo fue sublime, pero nada no aconteció. Y la enfermera quedó, mágicamente impactada. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses. Y aún antes de penetrar tu cuerpo, David enamorado, abandono mi forma de vivir, miserias, locuras. Juntas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada. Transparente de tanta soledad, invisible y abierto. Intento, permeable a los misterios de su voz. Intento, rasgo sonoro sobre la piel del mundo. La piel de la muerte. La piel de todas las cosas. Poesía sobre tu piel. Rasgos sonoros, esquirlas apasionadas. Imporrables astillas de mi nombre. La piel de todas las cosas. La piel de todas las cosas. Necesitamos, agradecemos, 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 agradecemos. Activamos y agradecemos a lo que nos hagan. Si acuerdes, nos hagan un buen seas. Conocionamos. Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, se está amando en el mundo. cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levanta la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!